¡Suscríbete al canal! Porque tengo millones de likes Y mi nombre y mi fotografía Ya lo saben 20 mil suscriptores Porque a mí el periodista me quiere O si no mi amistad se la pierde Muchos artistas que apenas nacieron Ya se quieren pelear con Don Chendo Si pudieran estar a mi altura Necesitan subirse a una silla Y no puedo dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me han costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Quiero darle las gracias al maestro Alfonso Vega Núñez Que me enseñó lecciones de piano Yo navego debajo del agua En mi submarino marinela Muchos creen que me busca obrador Otros dicen que ya me felicito Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Para darle un reglazo a los niños Desde niño me dieron de todo Y hoy de grande yo les vengo a dar Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Y decirlo no es por presunción Los que Júlios Los que están enfríens Más líneos Más líneos Más líneos Dos que están enfríens Y las líneos Más líneos Más líneos